¿Qué tal te has encontrado? Sí, la verdad es que no pensaba ni que iba a correr aquí, pero la verdad es que me ha pillado todo el corte, todos los abanicos. No ha sido el mejor día, pero bueno, por lo menos estoy corriendo, es lo que quería. Sí, porque al final estás acumulando bastantes días de competición, ¿no? Estamos todavía en mayo, pero ya te hemos visto correr en Francia unas cuantas, también en Portugal, si no me equivoco. Bueno, estás acumulando kilómetros, yo creo que sobre todo de cara al final de temporada, ¿no? Sí, ahora al final tengo unas cuantas carreras, también vengo de hacer altura, he estado allí en Ciudad de Nevada 22 días y tengo esto. Yo enseguida tengo el Tour de la Paz con la Española, luego con el Tour de la Paz con la Española, luego con el Tour de la Paz con la Española, luego con el Tour de la Paz con la Española y luego con el Campeonato de España. Así que es bastante bien. ¿Y cómo es eso de hacer altura? Porque oímos que los ciclistas vais a entrenar en altitud. ¿Qué es lo que hacéis allí? ¿Cambia algo respecto a entrenar en casa? Sí, cambia bastante. Al final, el entrenamiento es muy diferente. Los primeros días se suele tomar siempre la primera semana así con mucha calma. Yo, por ejemplo, estaba a 2350 metros de altitud y pues eso, la primera semana se entrena tranquilito y así. Porque al final los vatios y todo eso no son los mismos. No es lo mismo apretar a esa altitud que apretar estando abajo y así. Tienes que estar, yo qué sé, se levantas y tienes que ver la saturación del oxígeno que allí es más baja y luego al final pues te vas acostumbrando un poco más a partir de la primera semana pero aún así no es imposible acostumbrarse del todo. O sea que no son unas vacaciones, no vas un fin de semana y ya. Tienes que tener un periodo de adaptación y luego empezar a entrenar en serio. Sí, también se puede hacer por ciclos. Igual puedes estar 12 días, bajar, competir, volver a subir y cosas así. Hay muchas maneras al final de la altura. Cada uno tiene sus entrenamientos. Muchos entrenan arriba, muchos entrenan abajo y al final cada persona hace... 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 Estaban acabando de entrenar los equipos que iban al Giro y justo en la última semana vinieron los que empezaban a entrenar para el club. Vinieron el triunfo, el Israel, el Arkea, el Astana y al final hay mucha gente por allí. Sí que he estado viendo en Strava y redes sociales que estaba por ejemplo Van Aert por allí entrenando ahora. Y ahora que comentas esto del Giro, ¿lo estás siguiendo? Aunque me imagino que en carrera no puedes estar viendo la etapa. ¿Pero después lo estás siguiendo? Sí, hombre, lo estoy siguiendo viendo las clasificaciones o resúmenes y así. Y al final nos coinciden, nosotros acabamos todos los días, media hora más tarde o así del Giro y pues al final eso, ver los resúmenes y la clasificación. Me imagino que Italia y esa prueba en concreto del Giro de Italia, aunque en versión su 23, te trae muy buenos recuerdos. Que fuiste allí octavo en 2020. Sí, al final para mí el Giro igual es la gran vuelta que más me gusta. Siempre es bastante duro, la afición de allí también está muy guapa y no sé, me gusta mucho aquello. En aquella edición, que tuviste mala suerte con las caídas y demás, pero finalizaste en octava posición en la general con victoria de Tom Pitcock. Y tras ese buen resultado y subcampeonatos tanto de crono como en ruta, en línea, vaya, de los campeonatos de España, pasaste a profesionales. ¿Cómo fue ese salto para ti? Sí, pues al final, sobre todo era igual un poco la regularidad que tenía. El segundo año no gané ninguna carrera en España, ni en ningún lado. El primer año sí gané en part, pero el segundo año no. Sobre todo, pues eso, hice el octavo puesto allí en el Giro, segundo en los dos campeonatos, quinto en el club de Bulgaria. Y en las carreras de aquí, igual andaba más en una carrera con mucho más nivel y más dura que en una carrera de allí. Y yo sabía que al final eran puertos muy cortos y así, y carreras también muy cortas. Y no era lo mejor para mí. Claro, efectivamente has demostrado, por ejemplo, el año pasado en Portugal con ese tercer puesto, en el trofeo de Agostino, si no me equivoco, que eres un corredor que le gustan las subidas largas y donde te desenvuelves bien. Por cierto, ahora que hablábamos de esto de competiciones, tus características y demás, el primer día aquí en Noruega, a la aventura, a la escapada. Sí, la verdad es que fue un poco improvisado eso. También un poco suicida, pero no sé, al final, antes de venir aquí estuve una semana prácticamente entrenando una hora, hora y media, al día como mucho, porque por la caída que estuve en Francia, me hice en el tobillo, y al final, pues eso, andaba hasta última hora que no sabía ni si iba a poder correr, o si no, y volviéndome loco al oficio, cambiándome las zapatillas, con mis grabatorias y una miseria bastante grande. Sí, sí, porque al final, como comentabas, ahora tienes mucha competición por delante, tanto con el equipo como con la selección nacional, y me comentabas que el Giro de Italia era esa gran vuelta que a ti más te gustaba, pero imagino que también la Vuelta a España se te queda esa espinita de no poder acceder este año a ella, ¿no? Sí, hombre, al final, para el equipo es un ejercicio, lógicamente, pero por lo menos han encontrado muchas carreras alternativas y competir con el equipo. Eso es importante siempre. Sí, pero bueno, calentario, la verdad, sí. Y además, fue recibir la noticia, bueno, me imagino que vosotros la recibisteis antes, pero cuando la noticia saltó a los medios, los resultados empezaron a llegar, con el buen estado de forma, sobre todo de Orluís, y yo me imagino que eso, pues, no es lo mismo, pero ha compensado un poco el estado de ánimo. Sí, 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 no, la verdad que justo fue eso y empezar a andar mucho. Y no sé cuántas tardas, encima casi todo vino seguido, no sé, si ganó tres, tres o dos, luego también la vuelta, no sé cuántos segundos, en la de Chulia también hizo quinto o por ahí, y la verdad que está dando mucho. Y como hemos comentado, en su 23 estuviste con el Caja Rural, con los resultados que hemos comentado, y dos años que llevas ahora, este es el segundo, de profesional también vestido de verde. El año que viene te seguiremos viendo de verde. ¿Se puede decir algo? Todavía no se sabe. No, no sé qué gane, yo qué sé qué. No sé, la verdad que no sé. Yo supongo que sí, pero... Pero, bueno, la verdad que este año me está costando bastante. También estoy teniendo mala suerte, la caída de la garbe, luego esta, después, encima siempre me pilla... Ahora me pilla justo después de hacer tres semanas altura. Claro, es que eso te iba a comentar. Habéis estado 22 días en altura, corres la primera carrera en Francia, tal vez una carrera que no era muy adaptada a tus características, y tienes la mala suerte de lesionarte. O sea, yo creo que sí que es verdad que eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, sí, pero bueno, peor es... Peor es morirte. Ese vídeo, ese vídeo, ese vídeo es muy bueno, la verdad. Ese vídeo es muy bueno. Oye, y de cara a eso, a la carrera de La Paz que comentabas, que vas con la española, ¿cómo te ves a ti? ¿Cómo ves a la selección? ¿Con qué idea vais? Al final, también va un equipo... Todos nos conocemos, un equipo bastante joven. Pues sí, espera, te voy a decir un club porque... Mira qué vistas, no sé si te aprecias. Creo que no se llega a ver bien. Está guapísimo todo esto. ¿Se ve? Sí, 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 se ve un poco desenfocado, pero se alcanza a ver, se alcanza a ver. Está guapísimo. Ay, si también tengo aquí al que ha quedado hoy el once, ¿eh? ¡También se ve! Déjale, déjale descansar que se lo ha ganado. Ahora no se gana... A ver, ya está. Y... Y pues eso, la carrera esa... Tengo bastante ganas de correrla, la verdad. La de la Paz. Ahí... Voy con adición. Corrí la... La Dante con la Española, y la verdad que bastante bien. Me metí en la Puga, al final entré en una carrera de mis características, y fui a disfrutar un poco. Y la verdad que me ha gustado mucho. La de la Paz, tiene una etapa que es muy dura, y... Tengo bastante ganas, la verdad. Sobre eso te quería preguntar. Sobre, por ejemplo, la... La Dante, que has estado ya, tanto en el Iles como... Como en su 23, una carrera que para nada se adapta a tus características, pero te has desenvuelto bien en el pavé, también te desenvuelves bien en crono, ¿cómo puede ser eso? Si realmente... Se te ve escalador. Si, al final también... Estás compisiendo aquí con... Con los que van de verdad en el llano, y... Y hay que... Recordar que... Que sigue siendo categoría amateur, correr una de estas carreras. Si que hay... Concentes del 1X, una GT Pro, pero aquí estás corriendo contra... Contra... Contra el de Kermin con Reco, contra el... Líneos con... Con... Eh... Khao... O... O... Contra... La Cura con... A ver, que justo se te había cortado ahí. ¿Dónde me he quedado? Estabas hablando de los rivales del Tour de Noruega. Claro, es que la conexión de Noruega hasta aquí cuesta en llegar, ¿eh? Sí, pues eso, al final... Y... Al final... Estás acostumbrado a... Los culos gordos de Pro, y no dejáis ser apacer una carrera de esas. Claro, todo lo que es el ritmo, colocación y demás, lo vas aprendiendo todo en estas carreras de... De máximo nivel. Por ejemplo, yo... Donde me he quedado iba con Pedersen en el abanico. Me cogería a mí un culo gordo de esos y... Pues imagínate, ¿eh? Espero que no esté bien de esta entrevista Pedersen, que no la llegue a escuchar. No vaya a ser que te diga algo todavía en la próxima etapa. Ya, ya sé que tú... Eres bravo, tanto en la bici como fuera de ella. Oye, y... Os quedan... Creo que, si no me equivoco, son hasta el domingo es la carrera, ¿verdad? Hasta aún. No, bueno, te quería preguntar por los ánimos de... Que hay en el... Que voy día a día. Hombre, sí, sí, eso sí, pero el equipo... Hoy, por ejemplo, con Nicolau habéis estado delante en fuga y luego con un buen resultado. Tú estuviste en fuga el primer día. También Edu fue tercero al final. Se ve un equipo ahora mismo un buen bloque y con fuerza, ¿verdad? Sí, sí. Al final... Yo creo que lo que estamos aquí todos están concentrados que sí. Con ganas de hacerlo bien. Oye, pues... Ha sido corto, pero te vamos a dejar descansar que justo eso. Te has terminado la etapa y nos has más atendido que eso es de agradecer. La próxima entrevista, espero que vayan un poquito mejor, sea... Si puede ser incluso en persona, si lo ves bien. Sí. Así que... Nada, lo dicho. Buen viaje de regresión. Saludarte. Al de calor, a saludarte. Bien, o tomando un café o entrenando incluso, si un día que tengas un paseíto. Sí, perfecto. Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias y que vaya bien el resto del tour de Noruega. Nada, gracias. Agur. Agur. No, no. Agur. Agur.